Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesitas una boca de gracia, una boca de gracia y sandalia setia y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Setia, setia, bamba, bamba, setia. Termina la bamba, horizonti, ay across, odiaba, antia, salli, restia. Gracias por ver el video.